DJ Richard Romero te está presentando música nueva, nuevecita Te gusta este tema, está bueno verdad? Solo Richard Romero te puede ofrecer la música más exclusiva y sonada del momento Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, 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 en cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Te enseño una velita en mi armario Luego de esta oración Porque eres mi santa y solamente Que eres mi diosa y mi amor Que eres mi diosa y mi diosa y mi diosa y si deseas En tu calma bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierta en tu tal santo Eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan y vino Y en tu templo quiero morir Te enseño una velita en mi armario Yo no soy bello, vean mi nariz, labios pequeños y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor eso no ven Puedo ser terco, antisocial en ocasiones Pero sin ser un amante por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor eso no ven Y le roto el corazón más de una vez Me perdona siempre, se rinde a mis pies Esa es su filosofía, amar mi sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor casi un permiso Obediente, excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues ni los fallos En mi cuerpo soy su todo, su verdad No puede abandonarme, le he fallado Y en instantes me da otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella y yo la bestia radical Oxigena tu vida Toma la música de un solo viaje Vamos con DJ Richard Richard Romero La mente maestra Y vamos a todo tren Te dije que no soy bello Y de perfecto no tengo nada Pero soy tu rey Pero soy tu rey mami The king I am a beast Yes sir Ella muere por mí Es un amor casi un permiso Obediente, excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues ni los fallos En mi cuerpo soy su todo, su verdad No puede abandonarme, le he fallado Y en instantes me da otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella y yo la bestia radical Este es otro palo más De DJ Richard Romero La mente maestra Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Un complejo de quivote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tienen un pasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueva La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Solo con música nueva Para estremecer tu sentido DJ Richard Romero La mente maestra Ahora más intensivo Lloran Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se morirán No tiene valor No tiene valor Mi esposo Mi esposo si nos trochan En el destino No lo pude con la lengua Que no se es más mortal Ni nada que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no acepta nuestro idilio Borra el pasado Ahora Tu presencia Es DJ Richard Romero La mente maestra El reto a otro duelo El reto a otro duelo El reto a otro duelo Es valiente Es valiente Muy inestable Sin complejos Y así Nos critican a los dos Total En fin Que los perdone Dios Que se morirán Entre los envidiosos Y las tronchas Y el destino No lo pude con la lengua Que no se es más mortal Que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no acepta nuestro idilio Que se ahoguen con odio En el lodo de envidia Que la malicia Y que no vivan los malditas Si no me quieren ver contigo No sé Si has cambiado de opinión Y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como me invento el té de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas Pero me ves un lloro Y ese maldito viaje Ya se confirmo Solo recuerda Si me dejas No se vale Que sugiero Por favor Llévame contigo Y yo Ahora controlando tu mente DJ Richard Romero La mente maestra Te quince Para ti Hasta siempre te amaré Fue un refrán Y el matrimonio Un papel que romperás Si es que acaso Si es que acaso Queda un poco el cariñito Regalarme tu amistad Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Una hora de solación Llévame contigo Ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Señorita perdone Por la mala ocasión Voy troncharle los sueños Brevemente en el amor No quiero lastimarla Nunca fue mi intención Pero si no me expreso De empeorar la situación Ay, esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra Así es la vida Y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie liga a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted Se lo merece Y no puedo Lo que quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía Por no herirla Me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años Viniendo Con inventarme sentimientos Que en el alma No han nacido Y que le digo Al corazón Perdón Pero en verdad Aquellas lágrimas Que vio No eran de alergias Es depresión Se bien que usted Me ha dado el paraíso Pero ella En su infierno Me enamoró